El frente frío propio de esta temporada en el país puede incrementar las enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y personas de la tercera edad, asegura el doctor Enrique Medina. Es correcto, estamos asistiendo a un frente frío en todo el país. En la zona norte del país se están registrando temperaturas hasta 10 grados, 12 grados centígrados, lo cual es verdaderamente excepcional. Aquí en Managua, en el occidente también, las noches están bien frías. Y esto nos hace pensar en dos cosas. Nos hace pensar, primero, en las enfermedades respiratorias. Y nos hace pensar en las personas que son más propensas a tener problemas con este frente frío. Estamos hablando de las personas, en primer lugar, de tercera edad, que tienen enfermedades crónicas. Y en segundo lugar, los niños, niños menores de 5 años y particularmente los niños menores de 1 año. El doctor Medina brinda algunas recomendaciones para evitar enfermedades, sobre todo por la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es la recomendación global para todo ello? La más sencilla de todas es quédese en su casa, abrígese bien, evite sobre todo esos cambios bruscos de temperatura que son muy dañinos. Y aprovechar que estamos en una campaña también contra el coronavirus de aprovechar que no salir de la casa para evitar un contagio por el coronavirus también, que puede hacer emergencia en estos momentos. De hecho, se está esperando para finales de este mes o para inicios del otro, una segunda ola del coronavirus. Paralelamente, vamos a tener seguramente algunos casos, una recrudescencia de las enfermedades respiratorias agudas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.